Jajaja, dime, 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 jaja, blo, blo Pa' que lo baile, pa' que lo disfrute Llegamos y nos quedamos con to' ¿Y qué pasó? D-H-R-R-E I-Q-I-Q-I-C-H-I-L-E Mambo, mambo Ya, ya, mambo, mambo D-K-N-I Los que hablaban de mí Porque en el barrio yo salí Ahí fue donde yo crecí Mi primero paso yo di Vamos pa' adelante y estoy bendecido Y seguimos fuerte pues esto pa' lo mío Esto pa' la gente que me había de crío Yo de ellos siempre estoy agradecido Agradecido De toda mi gente Y bendecido El sato Ando fino y elegante Y sigo con los míos Siempre humilde pero en la música ha crecido Esto pa' que lo baile, pa' que lo disfrute Nosotros estamos sonando y ustedes están en mute Blo, mucha gata, mucho corte Ustedes cero aporte Quería mambo aquí uno del norte No fuimos y más rebato Ella no quería al gato Y las que me pichaban ahora quieren con el sato Tú sabes que todos tenemos Ahora no paro Yo voy sin freno Y siempre fino Todo lo que quemo Desde acá arriba A nadie vemos Y tú sabes que todos tenemos Ahora no paro Yo voy sin freno Y siempre fino Todo lo que quemo Desde acá arriba A nadie vemos Sé de dónde vengo Sé pa' dónde voy Y ahora tú a quiénes conmigo Porque mira dónde estoy La música surgió No fue de ayer pa' hoy Y sigo mi camino Yo sé bien lo que doy Las cosas cambiaron No son como antes No soy el maliante Ahora soy el cantante Que tira pa'lante Y le damos el corte Cadena y diamante Llegaron los daños Y qué pasa Como te digo Dale guasa guasa Libertad pa' quien no está en su casa En su nombre prendo uno de raza Y me siento en la NASA Copio en palabreo Pero no me sobrepasan Vamos pa' delante Y estoy bendecido Y seguimos fuerte Después to' pa' lo mío Esto pa' la gente Que me habio de crío Y yo de ellos Siempre estoy agradecido Agradecido Que toda mi gente Y bendecido Agradecido Que toda mi gente Y bendecido Agradecido Y tú sabes que todos tenemos Ahora no paro Yo voy sin freno Y siempre fino Todo lo que quemo Desde acá arriba A nadie vemos Y tú sabes que todos tenemos Ahora no paro Yo voy sin freno Y siempre fino Todo lo que quemo Desde acá arriba A nadie vemos Dime los cueros Los tenemos Se parten como pistas La bebita dura Cortes borristas Yo ando con los míos Será solo corta artista Los bronines Bebidas entusias Y no hay continta Esto es pa' que la baby Mueva la cola Me fascina como baila Y me encanta como enrola La baby se pega sola Porque sabe que yo soy El que hace quemo Que es un popola Dime que lo que es bebecita Yo tengo lo tuyo Que la yo tengo Lo que ahora solicita Yo quiero darte Yo no quiero cita Yo sé que tú eres malvada El diablo en cuerpo señorita Dime si no le meto Que estamos duro Corte concreto Que lo metemos Ya no es secreto Puesto palmón Y corte traqueto Ey Dime si no le meto Que estamos duro Corte concreto Que lo metemos Ya no es secreto Puesto palmón Y corte traqueto Ey La vida es solo una La vivo tranquilo Ya llega lo mío Estamos bendecidos De ustedes me río No corro por lío Dime que lo que es Estimando a la gente Voy a una con lo mío El dinero lleno Pero más real Sentí que no te encuentras Solo y por dentro vacío Pequeñas cosas de la vida A más de uno se lo olvida Agradecido del día a día En la calle Y en una poca salida Yo sé que son falsos Y las manos me dan Dicen que sonrían Y yo me puedo hablar Te disbrazaba Me quiero Vamos pa' delante Y estoy bendecido Y seguimos fuerte Puesto pa' lo mío Esto pa' la gente Que no yo de crío Yo de yo siempre Estoy agradecido Agradecido De toda mi gente Y bendecido Agradecido De toda mi gente Y bendecido Si tú sabes que to' tenemos Ahora no paro Yo voy sin freno Y siempre fino To' lo que quemo Desde acá arriba A nadie vemos Si tú sabes que to' tenemos Ahora no paro Yo voy sin freno Y siempre fino To' lo que quemo Desde acá arriba A nadie vemos Soy real No quiero ver un pana mío En un funeral No importa lo que digan Siempre me quieren ver más Con lo mío ready Yo sé que yo voy a llevar Puesto pa' lo mío Y pa' la bola Voy a cantar Y con to' los metales Si te metes pa' acá Sin miedo Así que dale No le tememos A to' los rivales Nuestra frase Se pegar los murales Venga y ya queriendo dinero En la calle sin compromiso Siempre tengo lo que quiero Pa' la baby Siempre pelo liso Tanto bla bla y tiray Tanto corte ahora ¿Dónde está ahí? Con la retro tirando un fly La mitad no se presume Libertad y bendiciones Pa' los que se buscan el peso Y lo lógico es que a' que dicen Cortar el queso Que papito yo me cuide En todo el proceso Libertad y bendiciones Pa' todos los presos Y bendiciones pa' los que se buscan el peso Y lo lógico es que a' que dicen Cortar el queso Que papito yo me cuide En todo el proceso Libertad y bendiciones Pa' todos los presos Agradecido De toda mi gente Y bendecido Por todos los míos Agradecido De toda mi gente Y bendecido Por todos los míos Andi Kenai Con los míos una línea Y andamos por ahí Deming call de este lado Siempre andamos guiados Exóticos Dímelo Z Por más que ronquen El Moisi de la casa Dime, dime Yo soy el Yare Pa' todas las Yare El peligroso Sabe quién soy Una combinación inesperada Dímelo Z La mente El Sato De HR Esto es Dangerhouse Record Flo, flo Z De producer